Hola chicos, bienvenido nuevamente a mi canal, antes de la partida que les tengo hoy referente a la antimeta Si, la antimeta, una maldita locura como destroza a todos los escopeteros con los que me enfrenté en esta partida Y como tú también podrás hacerlo con mayor facilidad Chicos, hoy es otro video más de enseñanza y pues nada, quería deciros algo antes de comenzar el video de hoy Chicos, últimamente sé que las vistas y los views han bajado prácticamente a todos los creadores de contenido Y me gustaría que compartieran un poco más o que dejaran un pedazo de like para que posicionen más lo que es este video Realmente nos deprima a veces ver que un video decaiga o varios videos decaigan Y si lo estoy diciendo aquí ahora delante de todos ustedes porque sé que tengo una comunidad gigantesca Tengo una comunidad que siempre ayuda y siempre está disponible para todos Sé que siempre han compartido, que siempre han dado sus pedazos de like Pero si esta vez pudieran ser un poco más de apoyo, se lo agradecería enormemente Así que chicos, sin más preámbulos, espero que disfruten lo que es esta partida que les tengo jugando con la antimeta Y si tienes algunas ideas para videos, déjamelo en los comentarios Simplemente déjamelo en los comentarios Recuerden que estamos con un juego que lleva más de 3, 4 años casi ya jugando el mismo juego Así que las ideas frescas también las puedo escuchar Así que chicos, les gustaría a todos que si dejaran su pedazo de like, su suscripción Para seguir creciendo este canal Sería algo increíble Así que chicos, nos vamos Gameplay Pero como es verdad en el video, pues sí ¡Vamos Intro! Por aquí estaban Yo vi a los dos streamers de aquí Hay dos streamers de aquí Eh... Picaba de eliminar a quien... Hoy veo un mes ¿Será esto? No, no Él lo ha eliminado a estos hermanos Habían dos, dos streamers Y bueno, vamos a ver si realmente funciona lo que es Tengo que poner... Miren, ahí están, ahí están A la bestia, ven acá bebé Voy a intentar lucharlos con mi super... ¡Oden! ¡Sí! Mano, como está pegando la Oden con la luna Con la runa, caballero Una... Oye, no me dispares No me dispares ¡Amigo! Te voy a dar ¡Te voy a... ¡Ay! ¡No le di! ¡No le di! ¿Cómo falle eso? Ven acá Me voy para la otra posición Dale ¿Dónde está el men? ¡Uy! Me tiró un granadito ahí, muchachos Ven acá ¡Helo alivio! 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 ¡Bien! Te lo dije Este chamaquito Yo creo que no es streamer ¿Qué llamó streamer? Hay otro porque Vido ¡No me venga! ¡No me venga! ¡Ay! ¡Tu escopeta me llana! No, no Este es la antimeta Chicos Son... Son... Son streamer Si son No hables sin pena Para enviarla a mi comunidad Para que los apoye y eso ¿Vale? El único rol así que vi Fue que... Bueno chicos Hablando con ustedes El único rol que vi de ellos dos Que estaban eliminando Hace rato Estaban eliminando bien Con la escopeta El problema es que La Oden es la antimeta La Oden se ha convertido En la antimeta Te pega 3, 4 tiros Mediana distancia Y te desaparece Y más que los escopeteros Tienen que acercarse Es decir No te importa si tiene precisión O si tiene control Esta arma Cuando se está acercando Esa mediana distancia Al final Tú pegándole 3, 4, 5 Impactos ¿Vale? ¡Ya! ¡Está eliminado! Y el escopeteros Tiene que acercarse a ti Tiene que acercarse a ti Así que chicos Prueben la Oden Prueben la Oden Prueben la Oden Y estoy con la del suelo Si quieren una configuración Yo se la subo Lo que es mis redes sociales Encantado de la vida Pero voy a jugar Con la del suelo Porque si la del suelo Funciona Todas funcionan Y eso es algo Que yo siempre Le he enseñado a ustedes No dependan De armas de drop Porque aquellas personas Que dependan De armas de drop No pueden jugar Sin ellas Por eso yo soy Una persona Que no se adaptó nunca A lo que es jugar Con armas de drop ¿Para qué? Para que me sea Muy factible Y fácil Eliminar enemigos Con armas del suelo Esto es algo Que quieren Que sepan todo Y que tengan en cuenta No sé si conocen A esos muchachos No sé Reconozco Como stream De esos streamers De algún lado No sé si eran Que streamer o no Igual si a quien los conoce Lo ponen en los comentarios Y le damos apoyo Porque Me gusta Apuñar a las personas Es decir Los creadores de contenido Sea quien sea La verdad A menos que sea toxico Eso no los apoyo En nada Vamos a coger la mejora Ando demasiado loco Este vikingo Hoy no se peinó Uy hablando de vikingo Me he echado una peli Uy espera Ven acá Hello Dalí Hello Dalí Hello Hermano No me lo vayas a No me lo vayas a robar No me lo vayas Chicos Me he echado una película De un tipo Que tiene el mismo pelo así De Last Kingdom Se llama Bueno una serie Y me eché la película nueva Que salió Que está muy buena Si se las mega recomiendo Me gustó Me gustó Me gustó Me voy Me voy Me pido Dios Me voy echando ya Si Y por qué recomendí películas Bueno chicos Es que La verdad Me acordé de eso ahora Ya que usted está aquí en el chat Preguntándome que veo Bueno Ya eso Eso estaba viendo Ya ahora no sé Que voy a ver Me recomiendan A ver Vamos a ver Tengo una gana que saque a Saitama De nuevo Uy Me voy Me voy Me pido Dios Me voy echando ya Como anda mi Ode Uy 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 A ver Dónde está la gente Uy Miren aquí Buenos días Sí No ni Tampoco No ya quítanme la del IQ De verdad Bueno ahora sí te di A ver Te dolió Te dolió Se acaba de hacer el aquello El mismo ¿Por qué? Hay un tipo que atrás Ven acá Buenos días señor Amigos ¿Por qué estoy fallando tanto? A ver Buenos días señor Buenos días Ahora sí Uy Bruno Me acordé de la película de Encanto No hablemos de Bruno No hablemos de Bruno Esa misma Me acordé Uy Benjamín Y te dolió Se acaban de hacer el aquello De verdad No sé Ellos viven en la zona O tienen un pacto con la zona Que tienen que estar viviendo ahí No Y Rossi acaba de aparcar a Benjamíncito No De ni modo Bueno me voy Me voy Me pido adiós Me voy yechando ya A ver Que ando muy guapo y tongo Mira uno se llama diarrea crónica Pero que carajo Que carajo de nombre Te imaginas cuando te elimine Te eliminó la diarrea No es que es increíble Ven acá hermano Se pone en cada Se pone en cada nombre Quédate Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Dale para atrás al amor Dale para atrás al amor Aparcado Bien Dead Cry Dead Cry Tonight Me acordé ese tema de One Rose No me lo vayas a curar No me vayas a curar a Dead Cry Móntate la moto Ven Móntate la moto Que te cuelan un besito Buenos días señor Buenos días señor Buenos días señor Buenos días Le fallé un segundo No ya se me curó ya Ya se me curó Madre mía Ven acá Buenos días señor Le di un 90 No manches güey No me cures a él No te montes la moto No me montes la moto Que te voy a dar No se me montó Eh Esté ligento Esté ligento No te voy a montes la moto Que te voy a dar No te voy a montes la moto No se me va a ir chico Se me va a ir chico Se me No se me iba a ir Se me iba a ir Aparcado Eso te pasa Por quedarte A pelear con el otro Ando muy guapeto Uy mira diarrea crónica Se acaba de eliminar Con la suerte Uy la zona Está eliminando a todo el mundo Que cantidad Uy la zona Está en mi pie En esta partida Y este casi por el que atrás Amigo Amigo Pero Buenos días señor Buenos días No chicos De verdad Estoy fallando demasiado Creo que Mira se dolió de nuevo Se cayó Yo creo que le está doliendo a él Buenos días señor No Rosy Perdóname Rosy Perdóname Rosy Perdóname Madre mía Que francazo Le he dado a Rosy Y tú Ven acá que te quiero hacer El aquello Ven que te quiero hacer El aquello Chicos Vieron que no tuve Necesidad De De lo que fue Sacar Además de drop Es lo que les decía Cuando te vas a jugar Por lo menos yo Una del EPU del suelo Oden AK-47 del suelo A pesar que la Oden Me di cuenta que si está Bastante Bastante estable Comparada con la de drop ¿Sabes? Está bastante buena Un ejemplo La AK-47 de drop Se nota mucho más La diferencia Que a una AK-47 Que está en el suelo Pero sentí la Oden Esta Del suelo Bastante Bastante buena ¿Sabes? La vi bastante buena La bastante chévere ¿Dónde está el men? El men del auto El señor de los autos Ven acá hermano Que voy a hacer Mis fase final Es aquí ¿Dónde están disparando? Uy Me lo que viene acá Buenos días señor El men del auto Se Creo que se Que se murió Por zona ¿Sabes? Porque estaba Ese yo creo que era La escuadra de Benjamin Chico Chico Yo creo que ya Uy no ya 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 Se murió el último Se murió el último Que quedaba Queda uno solo Queda uno solo Chico Queda uno y obtenemos la win Chico Queda uno y obtenemos la win Ando demasiado loco La chico Solo queda uno ¿Son varios híes por atrás? ¿Habrá alguien por atrás? Cuidado Yo soy cuestión de tanque Yo aquí me digo ahora Lo que le meto ahora es El El aquelito Yo no creo No sé si por atrás venga Uy Mira aquí ya lo veía Ven acá Buenos días señor Ahora acá Game over GG Jujú Un minuto, un minuto, un minuto Chicos No te me vayas aún todavía Recuerda chicos Dejame tu pedazo de like Tu suscripción Si aún no lo has hecho Y muchas gracias a todos Por el increíble apoyo Que están dando Así que chicos Nos vemos en un próximo video Recuerda que tienes dos opciones Más de su interés Y deseas seguir viendo El contenido del canal Nos vemos en un próximo video Pues sí chicos Los quiero mucho Chau chau